Bueno, Ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, acompañando a la localidad de Miraflores y también con inauguraciones. Inaugurando esta primera etapa de la luminaria LED de la avenida San Martín, que se va a completar en sus ocho cuadras, que es el tramo de esta avenida, pero también muy contento de participar junto a su intendente, a toda la comunidad y a los intendentes de la zona de esta celebración, 80 años. Anunciamos aquí que además el próximo año vamos a construir el edificio propio del registro civil, que fue un viejo anhelo, un terreno que estaba destinado a ese fin hace muchísimos años, pero que nunca se había podido concretar. Ahora lo vamos a hacer el próximo año como parte del compromiso del gobernador Capitanich, además también muy pronto a iniciar la ruta Miraflores-Las Sacheras, que va a ser en una primera etapa una verdadera reparación histórica para toda esta zona, creo que va a ser la punta de lanza del desarrollo de esta zona del Chaco Profundo. Así que muy feliz y muy contento de poder estar aquí acompañando a la comunidad Miraflores. También hay toda una situación de sequía, de incendios, y sabemos que están trabajando sobre eso junto al gobernador. Así es, ya se han destinado a primera cuota de un total de 75 millones de pesos para los municipios, para la provisión de agua potable, el día de mañana, martes, vamos a estar junto al gobernador en Saspeña, entregando elementos, equipamientos, insumos, combustible, a bomberos voluntarios de toda la provincia. Tenemos 23 cuarteles con operatividad, como parte también del reconocimiento que vienen haciendo los bomberos voluntarios. Ahí se va a destinar una inversión de 15 millones de pesos a ese fin, así que vamos a hacerlo mañana con el gobernador Capitanich. Por último, el registro de civil de Castelli, ¿cuándo arranca? Ya arrancó, ya arrancó hace algunos días atrás, así que estamos muy felices porque era una obra muy postergada, muy anhelada, así que en seis meses vamos a estar concluyéndola. ¿En el mismo lugar que lo dispusieron? Por supuesto, así es. Muchas gracias. Gracias a vosotros.